¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el After Party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina en medio de la pista venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Ya vi que estas solita acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dan, 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 de guayarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tú vienes criminality pero te doy fatality Vivete la película soltando mi gravity Dale y pone la regla que no hay que obedecer Mami no tiene pausa que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina en medio de la pista venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Tiene candela y yo tengo la vela Llama a nave once, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami está enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mita esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no lo pares Oh dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Tiene adrenalina en medio de la pista venteame lo que sea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Girl Es una asesina cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you Pum Pum Girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese Pum Pum Girl Ey, ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami Ese ram, pam, pam Que gana me dan, 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 dan